Un importante tema para todos los universitarios, un tema el que se debe de concientizar. Por otra parte, de acuerdo a la ley orgánica y como parte fundamental de la estructura académica y administrativa en el Estatuto de la UAN, el rector Juan López Salazar designó a nuevos directores, tal es el caso de la unidad académica preparatoria número 8 de Aguacatlán. El rector Juan López Salazar tuvo a bien designar a Rafael Gutiérrez Jiménez, quien inició oficialmente su periodo administrativo el día 27 de noviembre. En este acto, el rector de la UAN puntualizó, Los felicito e invito a continuar de la dinámica de trabajo que tiene planeada la actual administración, a conyugar en su esfuerzo y dinamismo para que esta universidad siga por el camino marcado y que nuestro plan de desarrollo institucional se cumpla cabalmente en beneficio a toda la comunidad universitaria. Veamos a continuación cómo se desarrolló este acto académico. Licenciado Rafael Gutiérrez Jiménez, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Arid, las normas que de ella emanen, así como desempeñar lealmente el cargo director de la unidad académica preparatoria número 8, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la unidad académica preparatoria número 8 y la Universidad Autónoma de Arid se lo reconozca, si no, que se lo demanden. Les agradezco a toda la comunidad haber depositado esa confianza en su servidor y créanme que vamos a hacer hasta lo imposible por no defraudarlos. Vamos a rendir buenas cuentas, señor rector, a la universidad y a la sociedad del municipio de Aguacatlán. Escuchemos a continuación el mensaje del rector Juan López Salazar. Y es menester del nuevo titular buscar eso, buscar nuevamente la unidad, volver a articular este compañerismo, esa hermandad universitaria, en pro y en beneficio de la unidad académica y de nuestra Universidad Autónoma de Arid. Muchas felicidades a todos y muchas gracias.